Hola, hola, hola Te doy la bienvenida nuevamente a nuestro espacio de relajación Feliz Halloween Estamos en el videojuego que se llama Dead by Daylight Básicamente es un juego de supervivencia en el que tienes que escapar del asesino O matar, bueno, si puedes jugar como asesino o como superviviente Así que pues nada, espero que te guste y que te relaje un poco este juego Vamos a ver si encuentro una partida Ok, y pues nada, como puedes ver, salen personajes de algunas sagas y series Y pues de igual manera a los asesinos te puede salir, me parece que salen Freddy Krueger, Mike Myers, entre otros Creo que incluso el monstruo de Stranger Things hay personas de Resident Evil, me parece Y otros Muy bien, aquí comienza la partida Básicamente el objetivo trata de activar unos generadores en el mapa De tal manera que puedas activar la electricidad para poder abrir una puerta eléctrica de donde puedes escapar Voy a comenzar buscando uno de los generadores Son fáciles Son fáciles de distinguir por las lámparas que tienen encima Parece que todos están yendo hacia el mismo lugar, no sé por qué Ok, ahí se alcanzó a escuchar un poco de la música Ok, ahí se alcanzó a escuchar un poco de la música Rayos, ahí está arriba Qué aterrador Y pues de aquí viene Ok Eso no estuvo bien Pues es que el detalle es que no se alcanzó a ver Cuando se escuchan los latidos quiero decir que está cerca de la asesina Maldita sea Rayos Es que tenía más ventaja la asesina que nosotros Ok, ahí más o menos alcanzó a soltar Porque quiere abrir la puerta seguramente Déjame en paz, no me lleves contigo Solo suéltame Me estoy resistiendo Espero que funcione Ya casi, ya casi, ya casi No Resisto No hay nada de poder escapar Voy a tomar Una oportunidad de escapar O tal vez no Ya nos está ayudando aquí mi compañero Ok, gracias compañero Rayos, ahí va el tipo este Ahí va el tipo Este juego está complicadillo Solo lo he logrado pasar en una partida con bots Me dio miedo, pensé que era el asesino 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 Y opino que me dejes Me dejes Rayos Gracias, muchas gracias Me da la impresión como de que este mapa está más pequeño No quiero arruinar esto para mis compañeros Necesito un montón de concentración Necesito un montón de concentración Necesito un montón de concentración Ok, eso estuvo muy bien Buen trabajo en equipo No estoy muy seguro No estoy muy seguro de cuantos Generadores hay que activar Uy, no alcanzo a ir a nuestro Elemento del equipo Hay algunos asesinos que son más fáciles de distinguir a la distancia Como les comentaba No sé cómo estuvo eso No sé si es su habilidad Bueno, no se alcanzó a ver Hay que trabajar en equipo Cada que salga ese círculo hay que estar súper concentrados No es difícil como tal, solo es cuestión de estar concentrados Ya ahí a la distancia creo que se alcanzó a ver donde estaba tomando el cuerpo de uno de nuestros compañeros Y lo acaba de colgar Tenemos que salvarlo Así como lo hicieron conmigo Espero que no sea tan complicado de hacer Creo que puedes correr en este juego Pero no es muy inconveniente porque Te ha alcanzado nada Oh rayos Uy Lo bueno es que hay tiempo Uy Uy, ahí se alcanzó a ver cómo se lleva nuestro compañero Rayos Uy Uy ¿Dónde está nuestro compañero colgado? Ok, creo que ya lo salvo Ya nada más tenemos que salvar al otro No sé qué tan buena idea sea Acercarnos allá Pero tenemos que hacerlo para poder escapar Aquí estoy súper descubierto Espero que no nos alcancen a ver aquí Ay, me espanté Pensé que era el tipo El asesino No sé para qué sirve eso de destruir los calabazos Yo para andar viendo eso me distraje y me atacaron Espero que esto no haya hecho mucho ruido Espero que esto no haya hecho mucho ruido Trato de ver entre las esquinas Para poder Más o menos Más o menos Puedes distinguir dónde está el asesino Pues distinguir dónde está el asesino Pero no es tan fácil siempre Ok, este parece que ya está reparado Ay, no me fijé Pero se nota en la luz Tenemos que activar seguramente ese generador que se ve O no sé si es el que ya está Ahí creo que están ayudando a alguien Están reparando El generador Quiero ayudar pero Necesito concentrarme un montón Lo tenemos No sé si nos falta otro O ya podemos escapar Seguramente todavía nos falta Me voy a esconder un rato porque Quiero pensar bien las cosas Es que aunque no lo crean Pues necesitas estrategia No puedes irme más por ahí Intentando hacerlo todo Está corriendo No sé si está escapando del asesino Hay que guiarse por el sonido Hay que guiarse por el sonido, por los latidos Me imagino que estamos Bien Voy a salir entonces A ver si nos sale contraproducente Por lo que veo en estos cofres puedes encontrar un botiquín para curarte solo No sé No sé si eso a la distancia es un generador Tengo miedo Ok Supongo que eso es su habilidad para poder detectarnos Rayos Rayos Tenemos que ayudarlo porque Nos hemos ayudado entre todos No sé por qué no se lo ha llevado aún Tal vez es una trampa para que... Rayos ¿Dónde mató a nuestro otro compañero? Rayos Ya lleva dos Seguramente es una trampa para que nos acerquemos Y nos pueda dar para todos Pero siento que me voy a arriesgar Rayos Rayos Es que... ¿Qué hago? Seguramente va a dar la vuelta por ahí Por la esquina No me gusta esa música Vamos, vamos amigo Te voy a ayudar Te voy a ayudar Te voy a ayudar Escaparemos juntos De aquí Escaparemos juntos Ya estamos a nada Rayos ¿Dónde está el asesino? Rayos Se está cargando a todos Esto no está bien Siento que necesito correr Siento que necesito correr y acercarme Ok, aquí tenemos un generador Ya tenemos más o menos la idea de dónde está Ok, aquí viene este tipo Se va a dar la vuelta Ok, ni modo No nos alcanzó a ver Trataré de... Ok, 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 ok No manches Ok, vamos a intentar escapar Ahí nos alcanza a ver Más o menos No sé si se está haciendo No Rayos Tal vez este sea un buen punto para escondernos Espero que sí Se siente intenso Tal vez nos pudimos esconder bien Espero que estén intentando ayudar a nuestro compañero Ok Eso no pinta bien Me voy a arriesgar por el equipo Esto es por el equipo Ok, se alcanzó más o menos a curar solo Ok, ok, voy a ver entre las esquinas ¿Qué onda? Ok, alguien está allá abajo Dos de nuestros compañeros Este maldito está rompiendo el generador Ok, esto no pinta bien Wow, al parecer sí sirve muy bien agacharse Voy a intentar ayudar a nuestro compañero Que está aquí colgado Espero Poder hacerlo Vamos, vamos, vamos Vámonos, vámonos Ok, ahí va el asesino Ahí va el asesino Ahí como que se para Es súper atorador esto Ahorita lo perdamos en este En este lugar con paredes Sí, ahí va, ok Vámonos por aquí Ok, ok, wow Los que vamos Solo déjanos en paz Tienes otras cosas para hacer ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Hace rato nos escondimos por aquí Yo creo que igual es buena idea Aunque tiene esa habilidad como para descubrir dónde están todos Es muy bueno este asesino Es muy bueno este asesino, es muy muy bueno Pero también nosotros como equipo Ahorita lo logramos Tenemos que ir al generador Ok, ok, ok Escuchó el pianito El pianito quiere decir que ahí viene Y el latido del corazón Espero que no nos alcance a ver Uy, ¿qué fue eso? Wow Fue un generador Creo que cuando no puedes Con la Con el evento rápido Hace un ruidazo Vamos a ver No rayos Deja a nuestro compañero en paz, por favor Solo queremos oír La musiquita Un clásico, un clásico Rayos Espero Que no venga para acá Necesito ayudar No manches Auxilio, 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 auxilio Está muy bueno este juego Y más para Halloween Está muy muy bueno No sé cuánto vaya a durar esta partida Porque Ya teníamos este generador ¿Qué está haciendo? Voy a intentar repararlo No sé qué tan buena idea vayas Ahí va corriendo nuestro compañero No sé si lo les alcanzo a ver Ah, esto fue un error Fue un error Terrible Ya, ahí estuvo Hay que ver, hay que ver, hay que ver Eso no estuvo nada bien Huye, 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 huye Huye, huye, huye Sálvate, sálvate, sólo sálvate Sálvate No, rayos Déjame en paz, sólo déjame en paz Déjame, déjame No, nunca me han pedido soltar, es para que puedan hacer algo Un nombre a favor Solo déjame, sí, déjame Solo déjame, por favor Déjame, 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 déjame Déjame, déjame, déjame Parece que se está alejando Es que tienen que estar en todo También no solo puede Ay, lo siento Lo siento mucho Lo siento Ok, ahí viene el pianito Tal vez se acerca a este tipo Vamos, vamos, vamos Solo corre, solo corre Corre, corre, corre Vamos al generador Y corremos Vamos, ya está nada Lo malo es que todavía Nos falta otro Ok, ahí nos alcanzó a ver No sé si eso es la salida Eso es la salida seguramente ¿Por dónde irá el asesino? Espero que podamos evitarlo por este lado Ok, ya alguien activó la puerta, creo Rayos Estaba por acá, creo Espero que lo logremos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ok, ok A ver si no viene este asesino Espero, espero poder ayudarte Pero no puedo No puedo, no me deja Vamos, 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 vamos Ya lo logremos, ya lo logremos Solo déjame, hay que vivir, hay que vivir No Rayos, no No, estuve súper cerca De la puerta No estuvo bien Yo quería ayudar a nuestro compañero Pues ni modo No lo logramos Pero Salimos tres Algo bueno salió de esto Espero que te haya gustado Que te haya relajado Nos vemos hasta la próxima Y feliz Halloween expected no 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 Gracias por ver el video.